Con la carta de la estrella y el diablo, como una estrella enferma, muy mal, que está en el hospital o va a caer en el hospital, pero también se marcan energías muy fuertes para este alguien, no sé exactamente quién es, porque acuérdense, es una lectura como en general, pero se las estoy dando ya ahorita, que es que ahorita en mis cartas, ahorita en las cartas que tengo aquí, marca una persona famosa en el hospital o enfermándose muy grave. Vamos a hablar ahora de la cantante Tori Kelly, cantante ganadora de dos premios Grammy, que fue recientemente hospitalizada por tener coágulos de sangre en sus órganos vitales.